qué onda todos bienvenidos a watch dogs este vamos a jugarlo en línea se hace online y vamos a hacer la de hackers este vamos a hackear teléfonos de otros jugadores así que vamos aquí online contracts son online hacking y vamos a esperar el primer tipo que vamos a hackear por cierto si quieren haya de hecho ya está saliendo si quieren echarse un watch dogs aquí conmigo pues ya saben agréguenme al playstation 4 este mi psn ahí está aquí abajo en la descripción para que la chequen agréguenme pues ustedes pueden salir en estos gameplays de los que vamos a hackear a trans luce en un monk va que vas que venga venga ya está ya está lo que vamos a que carlos que cú 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 y creo que está este sí creo que está ahí es que no 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 sé que para que sean los mensos tantitos que 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 ya les estamos instalando estamos hackeando vamos a meternos aquí chin a ver si no me había ofrecido un novio no me vio no me vio no me vio no me vio baja en la cámara pasar si hay una cámara para caja que harlan no hay cámara para hackear qué 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 no vengas no vengas no vengas hoy óy.000ů uy oyo lluy chingada vídeo ya mí que me dijo largo 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 vamos 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 a entregar largo 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 Gabe Ok, vamos a tener que perderlos Saliéndonos del círculo De donde están viendo el mapa A la derecha, abajo Vamos a tener que saliéndonos por ahí Chine, maldito si me está alcanzando Tienes que escapar Chine, 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 chine No, está horrible esta camioneta para hacer escapes A ver si vemos una No, 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 no Ay, bien, ¿qué le pasó? Ah, está cortando No, 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 no Ah, cool, 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 cool Chine, está un coche bueno No, 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 no Ah, chine, ya me está viendo otra vez Ok, 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 ok Le activé los bloqueadores A ver si les ayuda Cool, 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 cool 8 segundos Vamos a activarle este bloqueador también Cool, ya le hicimos, ya le hicimos Ya le hicimos Bueno Pues vamos a esperar Este Para hackear a el siguiente Ok Vamos a iniciar el hack No, espérate, espérate Vamos, más, es más, es más No, largo, largo, largo Yo creo que nos vamos a ir por acá Ok Ay, maldito se salió O pensó que lo estábamos hackeando de verdad Sale Pues vamos con el siguiente Y creo que este sí no está FK Ni nada Ni nada Ok Silencio, silencio Sí, sí, sí Este tipo no está FK Ni nada Vamos a acercarnos el dude Yo creo que vamos a cortar por esta calle Sí, va para allá Va caminando Va caminando Va caminando Se trata de alejar el dude Pero no sabe que No podrá alejarse de Alambrix Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cool, 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 cool No me vio No me vio Ok, vamos a iniciar el hack Y vamos a pasarnos como que por acá Para que no vea Ahí está, ahí está, ahí está Ok, para los que no sepan cómo es aquí el juego Este Ven el mapa aquí a la derecha abajo Que hay como un círculo todo así como Con electricidad Tanto el hackeado como el hacker Necesitamos estar dentro de ese círculo Si estamos afuera como que empezamos a perder puntos Algo No, no pasa, no sé El chiste es que tenemos que estar dentro del círculo Y el hackeado tiene que encontrar Uy, esperen, ahí viene, viene Sí, sí, sí Y el hackeado Ahí viene, viene, viene Déjenme largo, déjenme largo El hackeado tiene que estar buscando al hacker Este Por todos lados Entonces Tiene que estar pasando su celular Por todas las personas que ve aquí Para encontrarme Pero, por ejemplo No está tan fácil No es así Ay, pues es el que tiene la gorra y la gabardina Y el pleno, pues ya No, 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 no Porque, este Tanto él como yo Cambiamos de apariencia para el otro O sea, si yo Estoy así con mi gorra Mi gabardina y toda la cosa Pero no lo aparezco él así Yo lo aparezco como Un ciudadano más Y viceversa Ahorita van a ver Yo lo voy a ver, este Al hackeado Con Este Con apariencia de civil Bueno Más civil que esto, pues Wow, 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 wow ¿Dónde está donde está el dude? Ok, creo que todavía no me encuentra Ay, 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 viene, 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 viene Largo, 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 largo Ahí venía, ahí venía Ahí venía Ay, 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 ahí viene Ahí viene Alcanzaron a ver Estaba vestido de civil Para nosotros Pero para él Sigue siendo este Ahí de Impirso Se hace con gorra y gabardina A ver Ya se largó hasta allá Hay cámaras para hackear O no Cool, 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 cool Estamos robando información Uy, 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 uy Viene para acá Creo que viene para acá No, 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 no Cool, cool, ah, no, sí Ya viene para acá Largo, 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 largo El círculo El círculo ya se hace más pequeño Como pueden ver No me encuentro No me encuentro No me encuentro Sí, ya me vio Ya me vio Ya me vio Ah, no, 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 no Es que yo me tengo que Entrar al área de atrás Uy, uy, uy Uy, no viene para acá, ¿verdad? ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito? Ya casi 92% 93 94 No viene No viene, no viene 98, 99 Y Que acá vemos Bien bonito Y bien chido Nuestra víctima fue Venderete Sale, pues vamos a hackear Otro celular Sale, cool, cool, cool Ya vamos por la siguiente víctima Va a ser Kira Gaby Kira Gaby Vamos a hackear Las esferas del dragón Vamos a hackear Las esferas del dragón Malito, se nos está alargando Pues aquí Nadie se nos va a alargar Somos hackers Hackers que saben Manejar a lo rápido y furioso Bien malito, bien Está alargando Y feo Y aquí tenemos que pasar ya Como que desapercibidos ¿Quién será? Ahí está, ahí está Cool, cool, cool Ahora sí, hackeemos 3, 2, 1 Hackeadito Vamos a iniciar Hack Y ahora tenemos que mezclarnos Entre estos Uy, pero la zona está hasta acá El dude se va a tener que regresar Hasta acá Ni modo, dude A ver si Regresa, dude Sigo, 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 sigo Ahí está Ahí viene el dude Ahí viene el dude Ahí viene el dude No me encuentra, no me encuentra No me encuentra Si me encuentra Nos largamos Pero luego, luego Nada, 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 nada Búsqueme, búsqueme No, no, pues no No estoy abajo Adiós Ay, qué saque Ah, está ahí Está ahí, está ahí En lo blanco, no Pues no, ya estuvo que no me encontró Ya, va a suicidarse otra vez Ahí está ya No me encuentra Uy, ya viene para acá Ya viene para acá Listo, listo, listo Para prender el coche Listo, para prender el coche Ahí viene, viene, viene Vámonos Largo, 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 largo Largo, 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 largo Largo, largo, largo Largo, 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 largo Vamos, vamos, vamos Uy Se le prende el foco Muy lentamente Está disparando Ya que me había largado Cool Ya seguimos Uy, tomen, tomen, tomen Tomen, tomen Ya salimos del área Ah, pues vamos a buscar a otro Aquí en hackear Después el siguiente Vamos a hackear Ignited Blunts Y instaló el backdoor Uy Uy No, no, ese no era así Ok, va en coche el dude Ok, ahora sí, hack No, toma Es que, ah, ahora va pata No, ahora va en coche Bien, bien, bien Hackeado, hackeado, hackeado Hackeadito, hackeadito Vamos a instalar el backdoor Y vamos a hacerlo Cucho O sea, es chistoso A ver si nos ve Nos vamos a esconder por acá Ahorita ha hecho 99 Ha sido hackeado por Alan Briggs Nuestra víctima Ignited Blunts Cool, cool, cool Pues vamos por la siguiente víctima Ok, pues vamos a hackear A Adrien Millery Millery Malirio Como se diga Ok, está arriba Como que está arriba Uy ¿Me vas a ir? ¿Bajarme? Ay, creo que sí me vas a ir Bajando Ok, ok, ok Vamos a hackear Vamos a hackear Las esferas del dragón Ok, hackeado, hackeado Hackeado Vamos a escondernos Uy, está bien Está bien Está bien Por acá, por acá Por acá Ahora sí Vamos a iniciar Ah, chin Ahora sí Vamos a iniciar Vamos a iniciar Uy, uy, uy Uy, uy Casi me ve Casi me ve Casi me ve Ok, hackemos 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 Cool, cool, cool Cool, cool Cool, cool Vamos a ver si lo podemos seguir con la cámara Chin Hay otra cámara por acá Ah, creo que no Aquí parece Largo el tooth por allá Ah, está haciendo jump cams Wow, 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 wow Ok, es la primera vez que Uy, pasa eso Uy, ya me vio Creo que me vio Uy, 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 uy Creo, creo No, no me vio No me vio Bien, si es largo, 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 largo Largo, largo No me vio Chin Ok, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está 73% Vamos a caer a esta cámara Ahí está Uy, ya está abajo el dude Ok, va por allá Va por abajo Va por abajo Está busque, busque Chin Ya lo perdí Ok, va a aparecer por acá Tenemos cámara por acá Sí Vamos a ver si puedo voltar por acá Cool, cool, cool Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está el dude Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Estamos muy Uy, 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 uy No me ve, no me ve, no me ve, no me ve 94% Ah, ching Ok, ya me tengo que quedar aquí 97% 98% 99% Y Ha sido hackeado por Alan Briggs Adrien Miller Leary O ese dude Ok, vamos por el siguiente La siguiente víctima No, ahí vine, ahí vine No, que no me vea, que no me vea Que no me vea, que no me vea No me vea, no me vea, no me vea Ok, vamos a movernos Vamos a movernos Ok, no me veo, no me veo Y pasó muy cerca de mí Uy, ya me estoy alejando de la zona Me está todo aquí La policía y todo Ok, vamos a escondernos aquí Tómala, tómala, tómala Le está siguiendo la policía No, va a estar imposible que me encuentre 98, 99 Y Ha sido hackeado por el Embricks Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí Este Watch Dogs por el día de hoy Dejen un comentario si quieren ver más Watch Dogs Déjenmelo saber Si quieren ver algún especial de Watch Dogs No sé, tal vez a ratos Watch Dogs No sé, si me está ocurriendo O algún otro modo de juego Pues déjenmelo saber aquí en los comentarios Para que les traiga esos modos Si es la primera vez que están en mi canal Pues suscríbanse Para que no se pierdan más Watch Dogs Y otros gameplaycitos así bien chidos Pero bueno Tromworks, no olviden seguirme en Facebook Subtituló el link aquí abajo en la descripción Y que os veo el siguiente gameplay Y también Gracias por watchar este gameplay ¡Suscríbete!